La prefectura japonesa de Nagasaki reportó hoy que enviará a sus países de origen a tripulantes del crucero Costa Atlántica, que reportó contagios masivos por coronavirus el 22 de abril, siempre y cuando hayan dado negativo en sus exámenes. El buque de bandera italiana, que ingresó en un astillero de la firma Industrias Pesadas Mitsubishi para reparaciones, confirmó positivos por el nuevo coronavirus, que hasta el sábado infectó a 148 de los 623 tripulantes. De los infectados por el nuevo tipo de neumonía, uno con síntomas graves está internado en un hospital de Nagasaki, pero los demás siguen a bordo esperando la aprobación del gobierno japonés para partir, tras lo que inicialmente fue una escala técnica. Las autoridades de Nagasaki planean coordinar con el gobierno del primer ministro Shinzo Abe el regreso a sus países de quienes dieron negativo a las pruebas. Quienes den negativo en las pruebas deben permanecer en el archipiélago debido a las medidas de cuarentena que se extienden hasta por 14 días o más, dependiendo de posibles asintomáticos. Este es el segundo brote de coronavirus que se registra a bordo de un crucero en Japón después del Diamond Princess con más de 3.000 personas a bordo, que fue puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama el febrero pasado. Este arrojó 712 casos de coronavirus, incluidos 13 decesos. El gobernador de Nagasaki, Hodo Nakamura, planea solicitar el envío de las fuerzas de autodefensa para hacer frente a la situación.